Buenísima tarde corazón y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de coprita de la copra semanal Lidl Mercadona y voy a empezar esta vez por Mercadona primero porque es muchísimo menos me estoy dedicando a ir más al Lidl que a Mercadona porque si no no me llega el dinero para la compra del mes vamos a empezar por aquí con esta bandejita de carne que esta en verdad es para mi madre suele hacer una sopa en fin de año y en navidad y esto es mitad para uno y mitad para otro para hacer esa sopa que eso no falla nunca en las cenas navideñas luego vamos a almorzar hoy pizza compro esta mi hermano barbacoa y esta por aquí mediterránea para mi madre y para mi hermana y luego compro esta que es para otro día que son dos pequeñitas de jamón y queso compramos también por aquí una ensaladilla de cangrejo que mi madre está un poquito así de un tojillo y se la traje luego traje un calabacino súper grandote una de calabaza que quiero hacer cremita de verdura y traje bastante verdurita luego compramos este turrón para los días esos 24 y el 31 mitad y mitad porque todavía aquí en esta casa no se abre hasta el 24 este de villana que el año pasado me quedé muchísimo con las ganas de probarlo y este año ya lo cogí para tenerlo por aquí un bote de colorante para las comidas una de ketchup cero para hacer las fajitas luego las pizzas pues para muchas cosas para acompañar los platos cogí también un lavavajillas de este ultraconcentrado que es el más parecido que he encontrado con el fire o sea que más espumita hace porque he comprado el del líder y el del líder la verdad no me ha gustado por aquí una de sal fina un gel para el cuerpo de frescor azul que me encanta su olor le traje a mi madre un dulcito de estos que aquí se llaman como se llaman fritos pero son mini en mini versión mini pues le compré uno para la merienda un paquetito de cóctel de frutas para mi hermana por aquí un líquido para lavadora porque estaba comprando polvos de la lavadora pero estoy terminando ya casi las últimas y ya no voy a comprar más en polvo lo voy a comprar siempre líquido porque la lavadora empieza a ensuciarse mucho más y la lavadora muchas veces o sea la ropa muchas veces sobre todo la de color oscuro sale con los polvos pegados o sea sale blanca y no me gusta por aquí una de sal gruesa unos yogures de chocolate de proteína de estos de natilla unas barritas de cereales de chocolate con leche chocolate blanco y bueno chocolate blanco barritas de chocolate blanco dos de escarolas para las ensaladas piña para mis snacks un cepillo para cambiar el que tenemos en casa que está un poquillo ya así de castellos pues un cepillo y por último del mercadona seis bebidas de estas tipo acuario y también por aquí compramos papel higiénico de doce y esta vez solo compramos seis litros de agua de la de litro y medio o sea seis botellas de litro y medio y un paquetito de las de seis de medio litro porque nos quedaba de la semana pasada pues esta ha sido la compra del mercadona así que corto un momentito y volvemos ahora con el líder por acá no se me olvidó enseñar del mercadona cuatro panecillos de estos redondos y compré también esto por aquí que es un pack de estos que son de vitamina c y te trae el tónico con vitamina c y niacinamida potenciadores de vitamina c 20% que son las ampollitas y unos parches adhesivos de hidrogel que son estos de aquí o sea que vienen estas tres cositas esto es el tónico estos son las ampollitas y los parches y esto lo quiero para hacer un regalito así que nada es hora del mercadona y ahora sí que continuamos con el líder empiezo por aquí compré una bandejita de champiñones laminados que lo voy a hacer ahora para mí un paquete de queso en loncha gouda gelatina 0% sabor a fresa por aquí una salchichita fami niña que ahora es la consentida de la casa desde que no está su mamá pues es la consentida de la casa que se ve ahí el panecillo por aquí unas bolsas de basura gigantes de congelados he comprado esta semana el lomo adobado de cerdo esto lo quiero para guardarlo para las fiestas de fin de año o del 25 no sé cuándo lo haremos longanizas frescas de pavo unas empanadillas que estaban en oferta en el líder muslitos al ajillo solomillos al ajillo también aquí todos al ajillo unas croquetitas de jamón para mi hermana que le encanta una cuñita de queso tierno que estaba también en oferta una de queso gouda rallado para echarle a las fagi pizzas 24 huevitos de estas de gallinas criadas en suelo aunque no hay nada como los huevos que me dan mi vecina que esas sí son criadas en suelo o sea tiene ella un gallinero detrás y cuando tiene muchos 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 huevos pues me regala algún que otro cartón eso sí que saben fritos recién hechos rico rico la llaman naranjita por aquí hamburguesas de pollo que también estaban en oferta luego compré este pollo entero que para lo mismo para la sopa que hace mi madre en fin de año y en navidad como primer plato mitad del pollo para uno y mitad del pollo para el otro que esto va directo al congelador de fruta compré naranjas una manecilla de plátano por cierto que están carísimos por aquí una de manzana tres limoncitos para echarle la comida papitas arrugadas que están súper blanquitas la verdad una bandejita de caquis una de peras paquerito de zanahorias para hacer la cremita de verdura que antes les había dicho compré también de cara a las fiestas navideñas un espetec de casa terra de ella o sea un salchichón de estos que se cortan en trocitos compré por aquí también una de judías que también es para echarle a la sopita bueno mentira la sopa va con garbanzo lo que pasa que usaron esta semana para el potaje una bote de judías y había que reponer me traje tres de queso 0% para echar para mis snacks luego un hummus de tomate y albahaca que esto para mí con una tostada de estas despertadas en Mercadona Dios que rico está eso así para una de media tarde o así de media mañana también por aquí cogieron ellos una de mortadelas esta semana jamón cocido que tiene un 85% de jamón que la verdad que está bastante bien porque antes compraba el Maxi York y eso de verdad no es sino porquería pura esto tampoco es que sea lo más sano del mundo pero tiene un 85% por lo menos de jamón luego tenemos por aquí atún en aceite de girasol que era la más baratita que estaba esto estaba en bajada de precio que es carne en paté para la perrita compré de estas tres mi hermano se cogió también este cóctel de cóctel country mi inglés nunca será buena por aquí una de suavizante azul que estaba en bajada estaba en bajada de precio tres latitas de millo para las ensaladas sacarina líquida por aquí una de aceite de oliva en spray dos de latas de carne para la comida pepinillos agridulces que mi madre se ha hecho fama los pepinillos yo me lo estaba olvidando a mí y al final pues lo estoy comprando también para ella dos de chocolate sin azúcar luego tenemos bolsas minis para el baño y bolsas normales para el cubo de basura una de palmeritas unas galletas maría dorada pimientito rojo me compré para mí de golosineo bueno de golosineo y para hacer la media mañana una barrita de estas de proteínas veganas que están súper ricos sobre todo la de limón una de chorizo de pavo arrocito para hacer arroz blanco compré una ensalada que estaba en bajada de precio al 30% para comer ahora iba a hacer 8 pillones pero voy a gastar esta primero 1.74 cuesta un paquete de bizcocho o pan bizcochado los tomates para la ensalada tomate triturado que compré dos latas que también estaban bajadas de precio un paquete de pan de molde integral 0% azúcares añadidos una bebida de esta de coca cola cero de la marca freeway cebollitas para también la comida zumo de este que creo que el que de mi hermana estaba trayendo no quedaba y se cogió este de manzana piña y naranja que está súper rico y esto que no sé si lo enseñé antes o no lejía perfumada para el baño si que yo creo que no se me queda nada de la compra no no se me queda nada así que nada todo esto ha sido la compra esta semana ha sido bastante más pero después del viaje pues había que comprar muchas más cosas porque estuve semana y media sin hacerla así que nada amorcito muchas gracias gracias por estar ahí por verme yo sé que siempre voy al corre corre enseñando la compra como una moto pero es que llego cuando no es la hora del mediodía es muy tarde y ahora que es la hora del mediodía y tengo que preparar el almuerzo todavía así que nada si te gustan mis vídeos regálame un like un comentario por favor que me encanta leerlas y comparte para que sigamos creciendo que ya poco 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 vamos llegando a los mil suscriptores así que nada nos vemos en un próximo vídeo un besito enorme y hasta luego ¡Gracias!